Pues ha sido nuestro colaborador Fernando Lázaro Clemente, DJ Ferni, quien ha hecho un poco las veces de anfitrión, a las muy buenas don David Penn, ¿no? Este es tu nombre artístico. Oye, hemos descubierto algo un poco con el test que te ha hecho DJ Ferni, Fernando Lázaro, pero ¿qué debería de preguntarte para conocerte? ¿Qué, jolín? Pues no sé por qué me dedico a lo que me dedico, ¿no? O así, no lo sé. Vamos a situar un poco, quizás te decía al principio antes de empezar a compartir con nuestra audiencia en la visita, un poco situar al personaje, ¿no? Ya has dicho que eres de Madrid. ¿De qué barrio de Madrid? De varios, pero bueno, de pequeño Peña Grande, que digamos que eran las afueras en esa época y ahora es parte de Madrid, vamos cerca del barrio del Pilar. ¿Eres hijo único o tienes más hermanos? Tengo dos hermanas, más pequeñas. Yo soy el mayor. ¿Tres el mayor? ¿Cómo se llaman? Dos hermanas. ¿Cómo se llaman? Se llaman Paula y Luna. Paula y Luna. Y he entendido que tu padre es dedicado a los vinos. Sí, sí, mi padre, José Peñín. Es bastante conocido en el tema de los vinos. Escribe una guía. ¿La guía Peñín? O sea, pero vamos a ver. Tenemos aquí un ilustre. Estando en un restaurante que parece que... Sí, sí, hombre. Pues ese. Todo conecta. Yo recuerdo además cuando un día me hablaron de él y yo decía, joder, pues ¿quién tiene ese este hombre para que tenga tanto prestigio? Porque vino que prueba él, vino que catapultaba la fama. Sí, 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 es mi padre. Mi padre además empezó en una época en que no había, digamos, el experto en vinos y tal. Él empezó así como... Además ya empezó como a los 30 años o algo así. Pero no había nadie así. El tema del vino se tenía un poco como... Y digamos que él se hizo experto por su afán de aprender y... Sí, pues inquietudes. Sí, pues inquietudes. ¿Y antes a qué se ha dedicado tu padre? Pues estuvo en el tema del cine, me acuerdo, cuando tenía 20 años y tal. Pues estuvo de adiós de producción o algo así en el tema de cine. Pero luego de repente le empezó a gustar lo del vino y creó un club de vinos y tal. Y bueno, y luego empezó a sacar la guía de Peñín que sí que... Bueno, pero que además es el, vamos, el Bademecum de todo. Yo no he sacado... Me gustan los vinos, pero no soy ningún experto. Pero si te has tomado una cocina con la comida... No, pero es que si no me entro al sueño y hoy tenemos faena. Bueno, ¿cómo le he dicho que se llama tu padre? José Peñín. José Peñín. ¿Y tu madre? Lola. Lola Montilla. ¿Y los dos eran de Madrid o vinieron de otros? Mi padre era de León. ¿El padre era de León? Bueno, ese es de León y... Pero bueno, siempre han vivido de Madrid y mi madre era de Madrid. Mi madre era de Madrid. Y efectivamente, digo, claro, no vienen... Porque, digamos, si tenemos que presentarte tú, es difícil. Eres muchas cosas. Eres productor musical, eres de Jockey o Pincha Discos, que se llamaba en mi época. Eres arreglista, eres mucho... ¿Cómo te he presentado? ¿Qué tiene que poner aquí abajo? David Peñ, ¿qué tiene que poner? No sé, bueno, soy músico. ¿Músico? La verdad, yo siempre he dicho que me quería dedicar a la música, entonces yo me considero músico, productor y también DJ. Pero quizá lo que empecé yo pensando al principio, siempre antes que DJ, era hacer música, crear, hacer mi propia visión de la música y, digamos, soltar lo que llevo dentro. Sí, 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 el tema de la música y 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 tal, y ahí descubrí mi pasión. Entonces, claro, también tenía que dedicarle muchas horas al piano. El piano era, según cada año que estabas, a lo mejor el primer año era una hora diaria, segundo año dos horas y en cuarto eran ya cuatro horas diarias. Y aparte, estudiando el bachillerato y tal, o sea, se me hacía un poco cuesta arriba. Pero bueno, más o menos, fui un estudiante normalito, pero en la música era, yo tenía muy claro que lo que quería era dedicarme a la música. Sí, porque me has dicho que desde los mil años ya tenías claro, precisamente cuando empiezas a… Sí, bueno, me apuntaron mis padres y dije, ah, voy a probar. Y al año ya decía yo que me iba a dedicar a la música siempre. ¿A tus hermanos no la apuntaron a piano? No, 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 pero yo creo que ellas no sacaron esa inquietud, ¿no? No, pero no recuerdo que las apuntaran a música, pero en mi caso les funcionó, ¿no? Y aparte, pues, he conocido mucha gente durante mi vida que dice, joder, ojalá me hubieran apuntado a mí a música, ¿no? Porque, en cambio, mis padres me apuntaron y, oye, y yo encontré ahí mi futuro. Porque yo ya cuando terminé COU ya decía, me decía, ¿ya que vas a estudiar? Y yo, mira, yo ya estoy estudiando, estoy estudiando música y no me atraía ninguna carrera. O sea que, menos mal que no encontré… Oye, por lo que ve tú eres más joven que yo, pero por lo que ve tú me hiciste la mili, entonces, ¿en tu época ya no había mili? Bueno, hice objeción de conciencia. Ah, hice objeción de conciencia. Sí, sí, ahí podías elegir, pero bueno, estuve un año en protección civil, que además pingué, porque además podías ir los fines de semana o entre semana. Si ibas fines de semana solo eran dos días a la semana, pero si ibas en tres semanas tenías que ir de los cinco. Y yo empezaba a viajar en esa época, ya estaba produciendo y tuvimos un éxito con una formación que se llamaba KADOC. Entonces, los fines de semana había veces que tenía. KADOC, ¿no? KADOC, sí. ¿Con K de kilo? Sí, KADOC. KADOC. Y entonces… O sea, tu primera historia con la música es con KADOC. No, yo había empezado a sacar varios discos y tal, pero bueno, creamos un sello discográfico. Y entonces, todos los discos que sacábamos éramos tres personas, un DJ y otros dos éramos productores. Y entonces, cuando formamos un sello discográfico, entonces cada disco nos llamábamos diferente y hacíamos diferente música. Entonces, fue todo como un aprendizaje, ¿no? Entonces, uno era tecno, uno era house, otro era… Digamos que nos dejábamos llevar y tal, fabricábamos nuestros vinilos y más o menos vendíamos, no sé, dos mil copias y tal. Y bueno, éramos jóvenes y tal. Pero te has pegado un salto, has subido muchos esclavos de golpe. Acabas el COU y ya haces la objeción. Sí, y te la objeción y además me acuerdo que hubo un chico que se presentó el primer día de la objeción, no volvió a aparecer y al año se lo dieron por válido. Y yo diciendo, oye, que estaba aquí pringando como un año. Pero bueno, luego me sentí, oye, por lo menos que había hecho algo por los demás. Recuerdo que había habido nevadas, había habido… porque yo era en Torre de Ladones. Y dije, bueno, por lo menos hacer un servicio a la comunidad. Me pareció muy práctico. Es verdad que eran muchas horas. Yo decía, oye, yo veía que el otro no se había presentado nunca y se licenció igual, ¿no? Pero bueno, yo me sentí orgulloso de haber podido ayudar y haber podido echar una mano. Y bueno, fue una vivencia también muy positiva. Oye, más a lo del primer día es como que quita importancia. Esto es como… supongo que te acordarás del primer beso. Sí, claro. ¿De dónde fue? Pues fue en la bañera de León. Estaba yo de vacaciones y sí, sí, con quince de seis años. Te digo esto porque el del primer disco, te acordarás cómo fue. O sea, ¿hacías en tu casa o ya habéis comprado una lonja? No, yo empecé, hacía música con un compañero del colegio y tal y de repente… ¿Cómo se llamaba el compañero aquí para hacerle…? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Ahora mismo me has pillado. Bueno, en el colegio empecé. Pero bueno, tuve colaboraciones con gente, pues probabas, pero no digamos que habíamos hecho un dúo. Cuando quedábamos y éramos un poco los que teníamos eso, un poco esa inquietud. Pero es decir, música con ordenadores o con el canal. Sí, con ordenador, pero bueno, esa época me acuerdo que era el ordenador que teníamos, un Atari, que lo que tenía era que tenía MIDI, entonces podías mandar la información a los teclados. Pero claro, nada que ver con lo que hay ahora. O sea, tú solo podías mandar, pues digamos, esas notas MIDI para que el teclado sonara y podías hacer vacación. Pero si te faltaba un sonido, necesitabas otro teclado. No es como ahora que tú puedes abrir una pista y duplicarla y grabar lo que quieras. En esa época no grababa, digamos, solo era la información que se les daba. Entonces, era más complicado porque encima los aparatos eran muy caros, ¿no? Pero bueno, fue un buen comienzo porque al final conocíamos, ahora mismo tenemos de todo y muchas cosas que a lo mejor no sabes usar. Y en esa época, claro, tenías uno o dos cosas y las exprimías al máximo, ¿no? ¿Cuál fue, te he preguntado el primer disco? ¿Cuál fue el primer disco? Pues yo conocí a Pedro Vidal, que en Torronodones, que pues por casualidad, porque... No sé, perdóname, no sé si quieres... Pedro Vidal... Es alguien, supongo, porque eres alguien gordo. Sí, fue un productor, pues un productor que tuvo mucho éxito con... Hizo Iván Fotonovela. Ah, sí, sí. Luego también hizo... Vuela... Sí, también hizo Locomía, hizo varios éxitos y tal. Hombre, no será el que sale en el documental de... Pero Vidal, ¿el que sale en el documental de Locomía? Sí, bueno, yo no lo he visto en el documental, pero... Que es la voz de disco y pizzo a Locomía, ¿era él? Sí, 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 creo que sí. Era, pues sí, hombre, ya sé quién es, ahora ves, ya le he situado quién es Pedro Vidal. Y entonces, recuerdo que le conocimos, además, porque fuimos a una tienda a comprar... A mirar aparatos y tal, y él me dijo, ah, pues yo vendo mi sampler. Y entonces, él nos vendió un sampler. La mosca de la tele. Hay una tele en la mosca siempre. Había un sampler y entonces me dijo, ah, pues yo vendo uno y tal. Además, es una tienda de instrumentos, ¿no? Yo estaba ahí el dueño, pero el dueño no le importó y tal. Y al final empezamos a hablar y, ah, pues tú, ¿qué haces y tal? Y él nos contó que iba a sacar como una especie de recopilatorio, se llamaba Musimakia, donde iba a poner música electrónica. Imagínate, esto era el año 92. Y entonces, y me dijo, ah, pues si queréis hacer algún tema para el disco. Y entonces, yo creo que el primero, además me llamé Kroke o algo así. O sea, como nombre. Yo me llamé Kroke. Y no era House todavía, era un poco a un medio tiempo. ¿Dónde sacaste ese nombre de Kroke? Pues David Kroke. Me acuerdo de un amigo de mi padre que me llamaba siempre Kroke. No sé qué tal. Y entonces, pues lo puse. Y luego, tuve muchísimos diferentes nombres durante los primeros años. Pero bueno, quizá eso fue lo primero, saqué un par de temas en ese, que era como un recopilatorio, pero de música nueva y tal. Y fue mi primer contacto. Música, te lo has dicho. Sí, música electrónica, de House, techno, un poco de todo. Pero claro, en esa época era el año 92, que prácticamente no había casi nada en España de este estilo. Y ya con eso, pues empecé a conocer a los que luego fueron mis socios, a Juan Carlos Molina, a Tony Bass, con el que he tenido también otros proyectos, que es también DJ, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos a hacer como un colectivo, pero bueno, yo trabajaba con unos y con otros. Y ahí fue mi comienzo. Entonces, veía que en la música House era una cosa que podía hacer yo en casa, porque a veces había tocado con bandas, pero era muy complicado siempre. O el batería no podía venir, o si no sé qué. Luego, era mucho trabajo y no sacábamos dinero ni para pagar el local. Entonces, yo decía, mira, yo quiero trabajar solo, o trabajar con gente, pero no tener que depender de otros para poder hacer todo el trabajo, ¿no? Y bueno, un poco así empecé. Estamos con David C. Penn, desde La Ruz, por cierto, en La Visita. Hola, soy Malú Garay y quiero mandar un saludo a todos los amigos de La Visita. Estoy rompiendo las olas con este disco del que hablaremos. ¡Un saludo! Hasta el fin del mundo con esta canción Si tú me miras y me dices que me amas ¿Qué puedo decir? Si no sé... Hola familia, ¿qué tal? Soy Ainhoa Canta la Piedra y quiero mandar un saludo muy grande a todos los que nos están viendo aquí, en La Visita. ¡Caixo, Roberto Bosso! Musicaria, casetaria, La Visita, Sorionak, eta Urte Ascotarako. Que no paren las visitas por muchos años. De corazón, augur.